Buenas señores que tal, bienvenidos a PCT Channel. iOS 15 en definitiva es un iOS aburrido, una actualización que ya saben ustedes como me molestó por haber traído pocos cambios. Sin embargo no puedo decir lo mismo de iPadOS 15 que con el poco uso que le he dado durante esta semana después de haberla instalado, me ha sorprendido con las características implementadas. Por tal motivo me gustaría hacer este show-in para enseñarle las novedades que más me han gustado en esta nueva update para los iPads. Así que vamos allá. Quisiera empezar con los widgets, con iPadOS 14 Apple hizo más flexible el posicionamiento de los widgets flotantes tal cual como nos lo permitió para iOS 14 en los iPhone. Entonces ya podemos moverlos al lugar del home screen que más nos guste, haciendo el gesto lateral para entrar al box de widgets y escoger el que deseemos. El que debe estar siempre siendo visto, el que consideremos útil para nuestra productividad diaria. Luego de instalar iPadOS 15 tuve que reorganizar mis iconos porque el update vino con esta nueva estructura conservando mis dos widgets importantes como el de productividad que en el momento que hice la toma era temprano y pues no estaba yendo como normalmente termina en la noche. Ustedes saben que mi iPad es mi ordenador principal y lo uso aproximadamente de 7 a 10 horas y ahí me va registrando mi productividad con los números y barras que me encantan. Tengo el de la Internet Movie Database, yo soy cinéfilo y manejo mi canal de reseñas. Tener las opciones rápidas de la Internet Movie Database a mi alcance es fundamental. Además del calendario al lado derecho. La librería de aplicaciones finalmente aterriza en el iPad con una animación de abertura y guardado que me encanta. Miren eso, wow, se siente muy bien. Personalmente en el home screen tengo al alcance las apps que necesito a un solo toque, aunque eventualmente podría utilizar Library Apps para ubicar una app que no use en mucho tiempo o en un momento que de repente yo esté perdido y aprovechando su buena organización la puedo encontrar más rápido. Soy alguien que usa mucho notas y Quick Note se me hace indispensable para apuntes puntuales rápido, sea cual sea la actividad que esté realizando. Puede ser algún draft con el Apple Payne, si lo una escritura, como sea. Sin necesidad de abrir la app tendremos siempre a notas a nuestra disposición en las esquinas inferiores del iPad. El nuevo formato de Split View me encanta. De forma más intuitiva nos permite modificar con unos toques la posición del uso de las apps en la división de pantalla. Esos tres puntitos que ustedes ven en la parte superior siempre estarán presentes para hacer los cambios de posición cuando lo requeramos con solo unos toques. Safari también cambió ligeramente un tono más serio mostrando en portada principal junto a nuestros marcadores las últimas actividades que ha hecho el navegador además de nuestros últimos sitios visitados. Un detalle interesante es que en el caso que tengamos dos Zafarys abiertos que puede ser gracias al Split View tendremos para escoger la ventana que deseamos utilizar y tendremos además luego una animación bonita de ocultamiento de la app similar a la de Mac OS. Se ve muy muy bonita y esto no solo queda para Safari sino también para el resto de apps que puedan trabajar doblemente por ejemplo como notas. Apple ahora nos ofrece la app de Lupa para poder acercar con mayor precisión a un objeto y verlo más a detalle con todas las herramientas a nuestro alcance. Lupa nos evita usar la app de cámara para poder realizar estos acercamientos que antes solo se podían hacer con esa app. Me parece muy bien y estoy seguro que los iPads con cámaras más avanzadas como el Air o el Pro le sacarán mucho provecho. Para cerrar quería comentarles algunas de las mejoras que siento en el performance por ejemplo con Luma Fusion. Me está consumiendo menos batería que antes o sea puedo cargarlo nuevamente en la noche con porcentaje de sobra y no en la tarde tan rápido por lo que antes Luma Fusion me consumía. Esto mismo lo puedo decir para el uso en general en donde se notarán más las mejoras del rendimiento del sistema. En conclusión puedo decir de que iPadOS 15 y todos estos complementos agregados harán al iPad un mejor ordenador que nunca. ¿Usted ya instaló iPadOS 15? ¿Tiene alguna función que le haya gustado? Déjenme todas sus opiniones o comentarios aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo y active la campanita de notificaciones para que se instale tanto sobre todo el mundo Apple con lenguaje objetivo, directo y claro al instante y además dejarme su manito arriba para calificar este video. Gracias por ver esto ha sido todo por hoy, les ha hablado PST, nos vemos en la próxima. Muy buen día o noche.